¿Qué tal Johan televidentes? Pues en las últimas horas se entregó una mujer que estaría relacionada con los atentados en el Atlántico, los recientes atentados a Uncai y a una estación de policía. De acuerdo con las autoridades, esta mujer habría alojado a dos de los principales sospechosos de estos atentados. Se entregó una mujer que está sindicada de ser cómplice del atentado a la estación de policía San José, en Barranquilla. De acuerdo con las autoridades, Dalila María Duarte Martínez, de 49 años, habría alojado a Cristian Bellón y Jefferson Torres, presuntos responsables de los atentados terroristas en el Atlántico. Martínez se entregó a agentes del CTI en la tarde de este domingo. Será procesada por su presunta vinculación con estos ataques. Esta mujer ya tenía orden de captura expedida por la Fiscalía y podría estar vinculada con el caso porque en su vivienda, ubicada en el barrio Ferry de Barranquilla, se habrían fabricado las bombas que estallaron tanto en la estación de San José como en el CAI de Soledad, en el Atlántico. Nilsson Vargas Mier, de 49 años y esposo de Martínez, también tiene orden de captura y sería la persona que acompañó a Jefferson Torres Mina a comprar y matricular la motocicleta. De Vargas, la policía entregó un retrato hablado en días pasados. Lina Sandoval, Cable Noticias.